¡Hola gente! ¿Qué tal estáis todos? Bien, ¿no? Bueno, eso me alegra. Estamos aquí en las logradas aventuras del WoW para presentar una nueva serie que voy a hacer sobre las legendarias. Cómo hacer las legendarias paso a paso. Pero en este primer vídeo os voy a mostrar las legendarias más sencillas. Me explico. Sencillas porque todo es tener suerte al drop del jefe final de la banda. Una de ellas es el templo oscuro que nos soltará las gujas de Aziroth. Y el otro es el arco que está en la meseta fuente del sol. ¿Vale? Que es el primer arco que sacaba flechas mágicas. Vamos a lo que vamos y os enseño dónde hay que ir. Bueno, para empezar, yo por ejemplo estoy aquí en donde están los portales. Y el caso es que hay que irse a Satra. Bueno, vamos ahí para Satra. Que de hecho las dos bandas a las que quiero enseñaros están aquí, están en Terrayende. ¿Vale? Forman parte de la Burning Crusade. ¿Vale? Es justamente aquí, ¿vale? Veis el portal de Satra a la isla de Keldanas. ¿Vale? No la crucéis con montura porque no vais a poder. Mira, yo pongo la montura. Y me dice, está sobre una montura. O sea, nada. ¡A patita! Y nos deja aquí. ¿Vale? En la isla de Keldanas. Que si abrimos el mapa, aquí tenemos la meseta Fuente del Sol. Que es lo que nos interesa. ¿Vale? Pues nada, es solo... Voy a hacer... Toma ya. Voy a... Aquí a la meseta Fuente del Sol. Y hay que hacerse toda la banda. Y llegará el último jefe. Que es Kill Yalden. Sí señores, Kill Yalden. Bueno, una vez hemos derrotado al Kill Yalden, pues nos puede salir esto. No puedo llevar más de eso. Tanto amor. Tanta gracia. Yo ya lo tengo y no me lo deja despojar. Pero aquí sale la legendaria, el arco... Es imposible describirlo. El arco de Toridal, la furia de las estrellas. Es lo que nos espera a todos. Ahora aquí el Belen está dando el discurso. Adiós. Venga, adiós, adiós. Pues eso, es tener suerte, que caiga y ala. Yo, por mala suerte, no lo puedo coger. Me dice, no puedo llevar más de eso. Vale, vale, bueno. Pues nada, gente, es venir aquí cada semana y probar suerte. Hasta que caiga la legendaria. ¿Qué ves? Yo ya tengo una y no me lo deja. Bueno. Bueno, la siguiente legendaria es esta de aquí. Las agujas de guerra de Azenoth. Y yo tengo una parte, o sea, yo tengo la derecha, pone mano derecha y voy a ver si me sale la izquierda, que es esta de aquí. Que son las espadas de Illidan. Como podéis ver aquí. Y nada, vamos a ver si tenemos suerte. Ya digo que estas legendarias son solo hacerse el último jefe. No es como el martillo de sulfuras ni nada de eso. Que hay que hacer una cadena de misiones o reunir materiales, etcétera, etcétera. Que para eso me estoy llevando un tiempo para editar esos vídeos. Que flipas. Pero cuando lo tenga os enseñaré las siguientes legendarias. Ahora estoy haciendo solo las sencillitas. Y nada, nos vamos a ir a Satra. Y desde Satra nos vamos a dirigir, concretamente vamos a poner Terrayende, aquí a Vaya Sombra Luna, al Templo Oscuro, ¿vale? Y a ver si Illidan nos suelta la legendaria. Es todo tener suerte, ¿vale? Pues voy para allá y luego seguiré grabando. Bueno, ya me estoy acercando aquí al Templo Oscuro. Y para que veáis, he conectado con un horda. Para que veáis que nunca... Que no solo utilizo Alice, ¿eh? Aunque este está bastante dejado, no lo tengo ni equipado ni nada. Pero bueno, se entra por aquí, ¿eh? Al Templo Oscuro. Y vamos a ir hasta el jefe final. Illidan. Y a ver si tenemos suerte. Ya digo que estas legendarias... O lo repito, y no me cansaré de repetirlo. Es según la suerte del drop que tengamos del jefe final, ¿eh? Vamos para allá. Bueno, gente, ya estamos llegando aquí al jefe final. Estamos siguiendo a cama. Y nada, es eso. A ver qué sale. Volvemos a hablar con Agama. Pues que medite, vamos para allá. Ahora sale la típica historieta. Para quien no lo sepa, Illidan no es de la Legión Ardiente. Que tiene aquí el cráneo de Gul'dan en la mano. Lo dirá. Tu hipocresía no me sorprende. Aquí veremos a Mayet también. Me voy a acabar contigo y con tus malogados hermanos. Hace tiempo. Bueno. Adiós, campeones. A ver. A ver, a ver. La luz volverá a bendecir estos lúgubres salones. Lo juro. Y aquí tenemos la parte izquierda. De aguja de acero de acinot. ¿Vale? Mira, con esta guild no lo tenía. En fin, luego me ha dado otra daga. Que está muy chula. Es esta de aquí. Así verde. 12 euritos. Y esto para vender. Pero como podéis ver. Aquí ya tengo las dos. ¿Vale? Esta y esta. Y así se consigue la legendaria esta. Teniendo suerte. Como yo he tenido ahora. En todo el camino también. Deciros que salen muchas pets. ¿Vale? Y nada. Illidan ahora se ha ido. Se ha encerrado allí. Y luego Gul'dan lo va a liberar. El Gul'dan de la otra línea temporal. Porque el de nuestra línea está muerto. Recordad que está muerto. En fin. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y os haya ayudado sobre todo. Un like. Para quien le haya gustado este vídeo. Que no cuesta nada. Y nada. Y si queréis estar al tanto de todas. Todas las cosas que subo en mi canal. Pues nada. Suscribiros. Bueno gente. Me voy con las legendarias. A ver. Otro logrito. Aquí con las agujicas. Aquí estoy. Hasta luego gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.